No pudieron descansar mucho sus majestades porque a primera hora de la tarde decenas de niños y niñas de Alcázar acompañados de sus padres hacían cola en la plaza de España a la puerta del ayuntamiento donde los magos de Oriente les esperaban para recoger una a una sus cartas y preguntarles cómo se habían portado. Parece que en general las cosas han ido bien y que los reyes este año han podido cumplir los deseos de los más pequeños. ¿Qué tanto estás portando? Bien. ¿Y esta noche hay que acabar de importarse bien? ¿Qué hay que hacer después de acabar el gato? A dormir. A dormir, exactamente, porque hasta que no se acosten no podemos trabajar. Sí, ha venido mucho, 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 mucho. También contente mucho, sí. Pues a ver a los reyes magos. ¿Y qué les vas a decir? No sé. ¿Les vas a contar lo que has pedido en la carta o no? Sí. ¿Y qué has pedido? Una batería y lo que me servía de la policía. En sus cartas los niños habían pedido los juguetes que más ilusión les haría recibir la noche de reyes. La mayoría de las peticiones eran más que razonables dado el buen comportamiento que han tenido durante todo el año. Tenemos demasiada de la PlayStation 4, por ejemplo, tenemos demasiada también de todo el tema de los Star Wars, pero vamos, hay de todo. Pero vamos, esos son los regalos más deportivos deportivos, pasta y pasta de dientes. Aunque algunos debieron pensar que puestos a pedir... Yo quiero un castillo de princesas, también quiero una baby, un patato, un bolso, también voy a hacerle una baby, un patato, un patato. Y minutos después... Voy a hacerle una baby cocinera, también voy a hacerle una mochila de Elsa y Ana, y también voy a hacerle Elsa, Olaf, Ana y también Chris. Dos. ¿Has pedido muchas cosas? ¿Ha sido muy buena este año? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho el rey a ti? ¿Qué te ha dicho el rey? Te... te... no... te... no te... no te... no te... no te... no te importa un poquito más mejor. Tras la recepción en el ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar se desplazaban hasta la avenida de los institutos, desde donde partiría la cabalgata de Reyes. Gracias. 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 Gracias.